Las calles en las que se está trabajando en este momento es la Andrés Costa, desde Eva Perón hasta el predio de Progreso, hasta donde topa ya con el predio del Club Progreso. La idea es, en las dos semanas venideras, hacer esta obra, una también para dar acabado acá a la escuela Lipetim, donde estamos ahora, que está pronto a su reinauguración, digamos. Esperamos que vengan también autoridades provinciales, y de acá seguiríamos hacia la parte este del Club Progreso. La semana pasada hemos terminado en la calle Alicia Arauz, entre la fábrica de Pier Santi y hasta la escuela Crecer. Ahí también se ha realizado obra de cordón cuneta, y en el lugar se han dejado previsto rampas para discapacitados. En ese lugar lo único que estaría faltando sería la colocación de pasillos y terminar de pisar el suelo, que ya tiene agregado de mejorado. Bien, estamos al frente de la escuela Lipetim. ¿Cómo marcha esta obra, Guille? ¿Cuál es el plazo más o menos de finalización? Bueno, el plazo de finalización de esta obra, estamos hablando del cordón cuneta, que es la que tenemos a cargo nosotros. Estaría terminada el día viernes, ya desmoldado y todo. Y después lo que queda es terminar la calle, agregado de mejorado, que ya lo tiene, pero hay que restituirlo en los lugares que se ha removido. Y señalización de esquinas, pintura y alguna cartelería que es propia del espacio físico en el que estamos trabajando, que sería la señalética para la escuela. ¿Contribuyendo ustedes también para que quede mejor la calle que pasa al frente de la escuela cuando inaugure, que no falta mucho justamente? Sí, totalmente. Nosotros vamos a participar también en la terminación de veredas, agregando algo de tierra y mejorándola, y también colocando árboles en la cuadra. La obra, una vez que terminemos la cuadra que sigue por Andrés Costa, vamos a hacerle el lateral de la escuela y la parte que sería futuro, la parte trasera de la escuela. ¿Cuántos metros, Guise, hasta el momento realizados? Hasta el momento, con esto, vamos a ir llevando realizados 240 metros de cordón cuneta, más algunas reposiciones de cordones que hemos hecho en la localidad, de cordones que se han ido rompiendo por una cuestión de obra de cloaca, o que a veces nosotros mismos o la gente los puede romper en distintas actividades que se realizan. Y hablando de cordón cuneta, ¿tienen previsto a futuro continuar con algunas cuadras? Sí, sí. A futuro están previstas ser unas entre 15 y 20 cuadras más de cordón cuneta, y lo que va es un trabajo integral con el mejorado de calles y la colocación de pasillos, que ya estuvimos hablando hace unos días cuando estuve en el programa en el aire. La idea es, una vez que terminemos esta zona del pueblo, ya irnos a trabajar a la parte noroeste del pueblo, sería por la calle Rivadavia al oeste. Gracias.